Ahorita ya me van a entregar una parte de material y todo para que yo empiece a sacar mi producto de Olancho. ¿Otoc qué le está financiando? ¿Capital en efectivo o material? Material. Sí, el material nos van a dar todo lo que nosotros necesitamos en material, nada de efectivo. ¿Es muy cara la inversión para un proyecto de estos, Doña Miriam? No, no es tan cara, porque yo no la siento cara, porque los productos que nos van a dar ellos, pues, es algo que nosotros tenemos que utilizar. Qué importante. Entonces, repetimos, va a estar Doña Miriam mañana ahí en el parque, desde muy temprano, para quien le guste el producto de horno, que lo pueda llevar. Puede ser una bolsa de pan, de rosquetes, de piononos. ¿A cómo son los piononos? 15 lempiras cada uno. 15 lempiras, igual que los molletes, pero de seguro que lleva producto de calidad, si usted se anima a consumir estos productos, que ya Doña Miriam dice, va a ser permanente ya la reapertura, ¿verdad? Sí, ya permanente. Porque ya lo tuve una vez. Ya lo tuve una vez, pero tuve que hacer una reconstrucción en mi casa, entonces, pero ahora sí, todas las personas pueden llegar a mi casa, ya vamos a tener una colección de dulces, panes y todo permanente. Muy bien, Doña Miriam. Les felicitamos. Y éxito, dele para adelante, porque cuando uno piensa en lo propio, las cosas cambian. Sí, realmente me siento muy feliz, porque este, mi negocio ha sido un negocio muy tradicional, la famosa Casa de las Troches, porque incluso conmigo es una cuarta generación. Y me siento muy feliz, porque la mayoría de la gente me busca mucho aquí en Juticalpa. Qué bueno. Gracias, Doña Miriam. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa, Ilustre Oscar, para que luego regresemos aquí al noticiero. Tus manos son las que dan el sabor. Sabor a familia, sabor a montaña, sabor a pueblo, sabor a infancia. Un sabor que te trae recuerdos, que te transporta, que se identifica donde sea. Ese sabor que es tuyo, que sabe a Honduras. Doral es el ingrediente que te acompaña y juntas somos lo mejor para cocinar. En Centro Médico Génesis, donde nos interesa su salud, le atendemos en la jornada matutina, por la tarde y por la noche, ofreciéndole los servicios de hospitalización, atención de emergencias, ultrasonidos, electrocardiogramas, extracciones dentales, prótesis fijas y removibles, realización de biopsias, servicio de laboratorio y farmacia. En el Centro Médico Génesis, contamos con médico general y ahora la atención permanente de la internista Karen Ortés. Centro Médico Génesis, le esperan la sexta avenida, cuadra y media, al sur de la despensa familiar. Teléfonos 2785-1332 y 9838-2970. Ellas nos cuidan, ellas trabajan por sus sueños, ellas viven al máximo. Tan únicas como ellas, son las joyas de la diseñadora Amaya Arzuaga que te trae La Colonia. Collares, pulseras y aretes de perlas cultivadas con cierres de plata y además su selección de espectaculares artículos de fino cuero europeo. Canjealos a precio de oferta por la compra de 300 lempiras o más. La Colonia, acá te queremos. En Repuestos del Atlántico, le ofrecemos repuestos para su auto Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Honda en versión americana. Todo lo que quieras tú, el repuesto para carro americano, Fordos, Chevrolet y Jeep, todo, todo, todo americano. Repuestos del Atlántico. Visítenos en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba. Nuestra página www.retland.com Repuestos del Atlántico. Ahora, nueva tienda. Repuestos del Atlántico en Juticalpa. Atención constructores y habitantes de Olancho, Ferrecomsa ya está aquí, ofreciéndote productos de calidad como ser canaleta, lámina de alucín, tipo estructural, ondulada y teja con diferentes colores y medidas que necesites. Somos fábrica 100% hondureña. ¿Sabes cuánto cuesta cambiar el techo de tu casa, construir o remodelar? Nosotros te lo decimos sin ningún costo. Contamos con los materiales y accesorios que necesites para tus proyectos. Tenemos todo en ferretería. Ven y compruébalo. Contamos con personal altamente calificado para proporcionarte asesoría técnica en todo lo que necesites. Porque tú eres nuestra prioridad. Ferrecomsa. Siempre pensando en ti. Visítanos. Estamos ubicados en Barrio La Cofradía, Salida Tegucigalpa. Teléfono 2785-1968. Ferrecomsa. Somos fábrica con servicio de entrega a domicilio. Ya abrió sus puertas. Lubricentro Bustillo, Racing y Tuning con instalaciones modernas y amplias. Acondicionadas para atender tres vehículos simultáneamente. Contamos con todos los productos originales para tu Hilux y Ford Ranger. Por tu cambio de aceite recibes un lavado exterior gratis. También contamos con nuestra tienda exclusiva de accesorios Tuning para personalizar tu auto. Con timones deportivos, adaptadores, esparco, recortadora de cambios. Intex con tubo cromado, papel de fibra de carbón, bota aguas, cromos, estereos, parrillas de techo y mucho más. Lubricentro Bustillo, Racing y Tuning con agradable sala de espera y Wi-Fi gratis. Visítanos en la calle Kekuris, al final del hospital San Francisco. Catra Shoes. Sigue innovando y calzando a Honduras con zapatos de alta calidad y a un buen precio. Tenemos variedad para damas, caballeros y niños. Estamos al alcance de todos los hondureños en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Villanueva Cortés. Tenemos varias. Las chefs favoritas de Ina opinan. Cuando les preguntamos qué opinan sobre pasta Ina, dijeron. Me encanta y además miren qué soltura. Cuando les preguntamos sobre las opciones de preparación de pasta Ina, no dudaron en responder. Ina con todo combina. También les preguntamos por cómo rinden su cocina y dijeron. Me fascina. Así es. Una chef favorita cocina con pasta Ina. Cocina con amor. Cocina con pasta Ina. Doña Meche es emprendedora. Lo que la hace diferente además de sus logros es el ahorro. Es así como ha logrado hacer que sus ideas se hagan realidad. Ella ahorró para hacer crecer su pulpería. Ahorró para los estudios de sus hijos. Y ahora, ahorra para comprar la refrigeradora que necesita su negocio. Haz como Doña Meche. Ven a Van Rural, donde conocemos la importancia del ahorro. Abre tu cuenta hoy mismo y ahorra con seguridad. Porque el ahorro es la diferencia entre un logro y un sueño. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. No esperes más. La mejor promoción ya está aquí. Seres Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. De un delicioso pedazo de pan. Pan de mujer, le llaman en tu pueblo, me imagino. Porque el mollete es para vos. Llegaron los grandes descuentos de medio año allí estéreo con los Blue Days. Están celebrando... ¿Cuántos arribó? Veinte años. Veinte, ¿verdad? Sí. Hubo un desfile. Vamos a ver las imágenes de este desfile sobre... Por el Boulevard Los Poetas. Ahí está el Puma. Están las autoridades. Bueno, ¿primera vez que el curso desfila en un acto como estos? ¿Han desfilado? ¿Han hecho un evento igual a este? De hecho, no han hecho nada. Bueno, sí han... Se han acercado al pueblo. Es decir que es una universidad del pueblo. Es más, es la única universidad del pueblo que tenemos aquí. Hay varias universidades, pero... Sí, de hecho, pero... Esta universidad aquí no... Es del pueblo porque el pueblo las financia. Sí. Y no se paga, pues. ¿Esa toma la hiciste vos o quién la hiciste? Esas tomas, sí. ¿La que estás aprendiendo? Estoy ya, pues... Estoy aprendiendo a moldear la cámara, como... Viendo al tremendísimo Hermes. Va a pasar este año a Dominio del Curno. ¿Pasa a Manos del Curno? Sí, el CRAE, pues, es el centro... ¿Este es el que manejaba Berrios? Eso es, sí. Eso es lo que antes era el Cazueva. ¿Y qué se hizo Berrios, en hecho? En Tegucigalpa, dice. ¿Trabaja con el gobierno? Sí, parece que sí. Papá, gente siempre cae... En el Congreso creo que trabajan. Siempre caen sentados, son... Sí, un montón. Ahí está, mírelas. Ahí está la joven posando feliz. De Canal 24. Ella sabía que ahí estaba la cámara de Canal 24, entonces lo hizo a propósito ahí de... Es que mirá, chico, un miedo, un pánico... Dale, un pánico escénico, vale. ¿Cuántas carreras en sí tiene el Curno? ¿Y administración de empresas desapareció? La administración de empresas ha bajado, fíjate, antes era la administración de empresas, la más potente. ¿Pero no ha desaparecido? No, todavía se mantiene. ¿Pero no ha desaparecido? Está también la... Qué bueno, mire. Estaba atendiendo allá unas emergencias y no pudo llegar el doctor Carlos Humberto Lorenzana. Ahí está. Llegó en el 2011, hace seis años, como se ve el tiempo. Muy bien. Y le da presencia al Curno en el departamento de la... Sí. Muy bien. Esa hipota, no... Vamos, no habla más toda la... Toda, porque es que mirala... ¿Pero dirá algo? Depende, ¿qué me quiere preguntar? No, diga algo sobre el aniversario. ¿Qué tal le respondió Nachi Buena? Parece hombre, le... Esto que fue alumna mía, imagínate. Esto es que es toda la... Hagamos la pausa, pues, para que... ...invertir en más dinero y convertirlo en una gran distribuidora.